Si a todos te vamos a preguntar por el equipo, ya que estamos, no estamos en campeonato, pero es como en el campeonato lo mantenés o lo estás pensando. No, no, ya va. Se va a saber, pero somos de la idea de darlo siempre el domingo. Y bueno, por ahora va todo muy bien, se está organizando muy bien la bienvenida a Forlan, eso nos deja muy contentos. ¿Forlan y demás? Yo Forlan va a jugar, obvio. ¿El fondo te complicó por McEachendigo? ¿Ahí estás pensando algo más? No, no. O sea, ahí también estamos con dos zagueros que son los que van a jugar, o sea, va a jugar Valdés y Viera. Teniendo en cuenta que Tío Aguirre ya no corre en el Inter, ¿puede interferir la posible llegada del argentino Luque? No sabría decirte. La verdad no, no. No tengo información. Lo que sí le hemos pedido al club, que bueno, que intente ir finalizando las negociaciones, de tener una respuesta definitiva. ¿Michael Santos es una opción por si no llega a Luque? No, no se ha hablado. O sea, por ahora lo único concreto son las negociaciones por Luque y por Alvaracín y queremos terminar eso para después ver qué opciones tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!